Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según cuando veáis esto y no me he puesto el micrófono. Voy a cogerlo antes de nada. Bueno, ya estamos aquí arriesgaditas para hacer un vídeo. Sí, sé que estamos en octubre. Sé que he comprado cosas de Navidad. Sí, ya lo habréis visto en el título. Vamos a ver. No os voy a engañar. Así que voy a enseñárosla. Estas son las primeras compras de este año. No quiero comprar mucho. No quiero, no quiero, no quiero porque sabéis que me tengo que arreglar la boca, que ya voy la semana que viene. Y además vienen los reyes y tengo que comprarles regalitos a mis niñas. Así que... ¿Vamos con el vídeo? Venga. Mira. Sí. Ya sé lo que me voy a decir. No llevaba bolsa. No. Tuve que comprar una. Sí. Bueno, pues tuve en Teddy y además era... Ponían los letreros el 20% de descuento. Esto fue... Pues no me acuerdo cuándo fue. La semana pasada sería. Sí, creo que fue la semana pasada. Total, que estaba todo al 20% de descuento y era el último día. No vayáis a creer que me volví loca. Que no. Que no me volví loca. Pero... Una dice al 20% de descuento por algo. Tengo que coger. Posito. Os voy a enseñar. Esto ya lo habréis visto cuando os he enseñado la bolsa. Mirad. Dos ramitas. Que hay que ponerlas en condiciones, las ramitas. Mira qué cosas más monas. Y son grandes, ¿eh? Mirad. Pocos ojidos. Le ponéis esta aquí. Y yo la ramita y eso del Teddy otro año no la había visto tan barata, creo. Pero esta a 3 euros. ¿Veis? Son grandes. Vamos, que son vistosas, ¿verdad? Pos por 3 euros. Y estaban en descuento. Pos me traje estas dos ramitas. Pos para algún centro. Mirad que trae una piña. Ah, la piña es otra vez por detrás. Es que está malamente. Hay que... Hay que ponerla bien. Pos para un centro o para poner así las dos. Vamos a ver. Yo os doy idea. Mirad. Esta la entremetéis la una con la otra. Bien hecho. No como lo estoy haciendo yo aquí. Y para ponerlo así. De centro de mesa. Y aquí le ponéis alguna cosa que tengáis. Claro, le remetéis bien. Los de estos, los tallos. Está muy bonita. Esta que está al revés. Es que tengo yo un arte. Bueno, más o menos. Así en una mesa. Y aquí le ponéis cualquier cosa. O la uní las dos. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Pues está muy mona. Que no. Pues nada. Para un jarrón. Pues yo os digo. A tres euros. Yo os digo el precio que pone. Porque ya no estarán en rebaja. Cuando yo suba esto. Bueno, cuando suba esto. Cuando lo estoy grabando. Porque ya os digo que fui el último día. Porque yo vi allí 20% de descuento. Y pregunté. Digo, ¿pero en todo? Me dijeron, sí, en todo. Y hoy el último día. Digo, ay, mira. Qué suerte tengo yo para gastar dinero. Así que las dos ramitas. A tres euros cada una. Después cogí esta casita. Que esto tuvo culpa la Carmen. Para los que seáis nuevos. Es la Carmen. No Carmen. Es la Carmen. Y algunos de ustedes la conocéis. Porque yo hablo de ella. Y también. Yo creo que en un vídeo. Que nos fuimos de viaje. Sale ella, sí. Sale la Carmen. Esto fue por culpa de ella. Porque yo le había dicho. Que quería ser un pueblecito. Así nevado. Que iba a ser las casitas. Que para acá y para acá. Y para allá. Y me dice. ¿Y por qué no has cogido casitas de estas? Digo, porque. No sé. Yo la hago mejor. Que de hecho. Estoy haciendo una. Allí mismo la tengo. En las manualidades. Pero digo. Bueno. Por lo que vale. Y el tanto por ciento. Mira. La casita tiene luz. A ver si. Hay mucha claridad. No sé si lo vais a ver bien. Vamos a quitarla. Que no se me vayan las pilas. Así le estoy dando al revés. Pero vamos. Para la que queráis una casita. Así para ponerla de adorno. No hace falta que sea una billita. Así como yo voy a hacer. Cinco euros. Y con luz. Pues está muy bien. Yo la que estoy haciendo. También tiene luz. Pero a mí es que. Ustedes saben que me gustan las manualidades. Y que me gusta hacerlo. Pero que por cinco euros. No me digas tú. Que no está buena la casita. Mira. Con dos plantas. Con un pinito ahí. Pues está muy graciosa. Es cartón. Está muy graciosa la casita. Y tiene luz. Pues está muy bien. Está muy bien. Y también cogí esta. Que también está muy mona. La otra es. El techo marrón. Esta es gris. Mira. Esta es un poquitín más chica. Y esta tiene el techo en gris. Que yo me parece. Que voy a darle. Un toque para acá y para allá. Ya lo veréis cuando haga la decoración. Si lo he hecho. O si no lo he hecho. Pero vamos. Que así en esta es muy mona. Pues esta costaba lo mismo. Cinco euros. Voy a quitarle esto. También tiene luz. Lo que pasa es que yo no le he quitado el plástico. Es que trae un plastiquito. Ah, ya se ha encendido. Ay. Ay, que esto está roto. Que se me va a quedar encendida. Y se me va a fundir la luz. Esto tengo yo que arreglarlo. Verás. Que me he traído yo mi gafa. Tiene un tornillo muy chiquito. Pues a ver si lo puedo abrir. Y quitarle la pila. Hasta que vaya a utilizarla. Porque si no. De aquí a que yo la utilice. Se la ha ido la pila. Bueno. Porque está muy mona. Por aquí atrás. La pared. Hola. Lo que le han puesto ahí. Bueno. Que está muy mona. Cinco euros. Oye. Esto. Es que está. Mira. Está flojo. Ah. No se apaga. Bueno. A ver si ahora. Con un destornillado chiquitillo. Ya empezamos con la gafa. Me traje esto también. Esto es de manualidades. Esto es limpia pipa. Os lo voy a abrir. Para que lo veáis. Se llama limpia pipa. ¿Veis? Y esto es para eso. Para alguna manualidad. Lo cogí en este color. Porque sé que tengo de muchos colores. Pero este no sabía. Si tenía o no. Y ya he tirado yo aquí. Ay. Bienve. Qué mal hecha eres. ¿Dónde está? Aquí. Un euro. Creo. Sí. Un euro. Y traen. Treinta. Treinta limpia pipa. Pero es finito. ¿Eh? Que hay limpia pipa. Más gordito. Y otros más fino. Vamos a dejarlo ahí. Compré también esto. Que no sé si me va a valer o no. Pero yo lo cogí. Esto es. Para hacer. Suelo como si fuera nieve. Para las casitas. Me costó tres euros. Y esto. ¿Cuánto trae? Noventa por uno veinte centímetros. A ver si pone. Alfombrilla de nieve. O lo abro. Es que hace mucho ruido. Está bien. Se ha recaído el papel. Sí. Está bien. Es como. Ay. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Es muy finillo. Hola. Bueno. Bueno. Pues a ver. Lo que hago con esto. He dicho el precio. Porque yo creo que lo he tirado todo. Sí. Os lo he dicho. El papel que estaba en el suelo. Tres euros. Me costó. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Compré esto también. Esto es. Yo creo que esto es. Espuma floral. Bueno. Eso lo sabía yo. Que no. El nombre no lo sabía muy bien. Pero sí. Espuma floral. Estoy buena. Bueno. Pues yo los quiero. Para ponerlo en algún lado. Y ponerle flores. O lo que sea. Para hacer un centro de mesa. Aunque creo que esta clase de espuma. Si la mojas. Te sirve también para flores naturales. Yo como flores naturales no pongo. Pues yo los quiero para. Creo. Que los voy a poner en un centro de mesa. Esto también lo puedes cortar. Puedes cortar un trocito. Si quieres un trocito. Haciendo chico. Pues lo puedes cortar. Y esto me costó un euro. Para las decoraciones de Navidad. ¿Qué más? Ay. ¿Esto me lo traje yo? Escucha. O esto era de la carne. A mí me parece que esto no era mío. ¿Esto no era mío? Anda que estamos bien las dos. Ella que no se ha enterado. Y yo me doy cuenta ahora porque os hago el vídeo. Bueno, lo enseño. Mirá. Es un tronquito. ¿Ves? Y tiene tres pinitos. Si esto es de ella. Que compro las bolitas y eso para... A ver. No lo voy a encender porque tiene esto que tiras de él y se enciende. Pero como no es mío, no lo voy a encender. Y esto le costó cuatro euros. Tú verás. Ahora cuando la llame y le diga. ¿Has hecho los pinitos? Que le compraste las bolitas para hacerlas. Tú verás. Yo no le voy a decir que lo tengo. Ahora mismo cuando termine el vídeo le voy a llamar. Pues esto es de ella. Esto no es mío. Vamos a ponerlo ahí. Mío es esto de aquí. Que son piñas nevadas. Cogí dos paquetes. Voy a poner uno por aquí. Voy a poner uno por ahí. Y os enseño este. Traen dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. El paquete trae doce piñitas. Son chiquitas, medianillas. Y me costó tres euros el paquete. Y ya veréis para lo que los quiero. Si es que me salen. Porque yo pienso las cosas después. Si salen o no salen. Pero es para un adorno. Espero que me salga bien. Voy a ponerlo aquí atrás. ¿Qué más? Compré esta cinta. Para algún adorno que ponga. Esperad. Que le voy a quitar. El pegamento. El pegamento este. El celo. Está amarillo. Esto de este año no es. Mirad. Una cinta así en doradita. Que me costó dos euros. Y trae tres metros. La cinta esta. Yo. Yo que sé. Yo no sé. Los precios que están en mercería. Pero tres euros. No. Dos euros. Tres metros. Bueno. Pero yo cogí una. Por si. Por si adorno. Alguna cosilla. Mira. Estoy mirando. La casita encendida. Y me está dando. ¿Qué más? Dos pinitos. Por si acaso. Voy a ver. Así. Bien ver. Dos pinitos. De estos normales. Estos no traen luces. Ni traen nada. Dos. Sí. Son iguales. Yo he dejado una aquí. Y os voy a abrir. Perdón por el ruido. Os he dicho que me costó dos euros. Ahí lo tenéis. Un pino. No sé si lo pondré en la villa esa que quiero hacer. Voy a quitarme la carta. No lo pondré en algún centro de mesa. Yo que sé. Yo lo he comprado. Compré dos. ¿Qué más nos queda? Compré unas lucecitas. De estas sin. Que me costó dos euros las luces. Sí. Me costó dos euros. Y traen 90 centímetros. Y os lo voy a enseñar. Vamos. Estas luces. Yo creo que las conoceréis. Son de estas. Que hay que ponerle las pilas. Que es muy finita. ¿Veis? Y aquí tiene la lucecita. O esto también. Para otra cosa. A mi poza. Vamos a ponerla ahí. También me traje. Para lo mismo. Por si hago la villa esa. O ponerle un poquito de musgo. O otra cosa que haga. Un centro de mesa. O yo que sé. Lo que se me ocurra. Este paquetito. Trae 35 gramos. Y me costó dos euros. Lo pongo ahí. Y ahora. Cogí una cosa. Que no la vais a ver. Porque la voy a pasar por debajo. Cogí una cosa. Que yo. La tenía en mi libreta. De las cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo. Este año para Navidad. Lo tenía apuntado. Para hacerlo yo de cartón. Porque sabéis. Que tengo un canal de manualidades. Que no lo sabéis. Que no sabéis. Que tengo un canal de manualidades. Pues sí. Pues mira. Tengo un canal de manualidades. Manualidades. Tengo un canal de manualidades. Que se llama. Crea con bien B. Este es. Bien B y su mundo. El otro. Crea con bien B. Yo lo explico. Como si estuviera ahí. Bueno. Que más de una está como yo. Que yo lo sé. ¿Qué os estaba diciendo? Esto es grande. Ah. Que yo esto lo tenía apuntado en mi libretita. ¿Estáis escuchando? Pues con este ruido. No vais a saber lo que es. Os lo digo. Yo lo tenía en mi libreta. Para hacerlo de cartón. Pero. Lo vi allí. Y digo. Ay bien. Me contó las cosas que quieres hacer. Y no está mal de precio. Pero nada. Nada mal de precio. Pues yo me lo llevo. Os voy a enseñar lo que es. Un trineo. O como se llame esto. Esto. Creo que se lo voy a quitar. Porque a mí me gustaría poner aquí. Como he dicho antes. Con las ramas. Unas ramas para acá. Otra para allá. O unas velas. No sé. Pero yo esto lo quería hacer de cartón. Pero lo vi allí. Y digo yo. Y eso va a costar. Va a costar caro. Bueno. Pues me costó 5 euros. Yo sé que las que nos gusta hacer manualidades. Ya no es por el precio ni nada. Es que lo pasamos bien ese rato haciendo manualidades. Pero con todo lo que tengo que hacer. Pues digo. Pues me lo voy a llevar. Porque es verdad que a lo mejor. Hacerlo. Yo porque. Es de cartón. Colas. Y. No son caras. Las cosas que yo subo. No son. Ni caras. Ni difíciles. Pero bueno. Que me lo llevé. Que me estoy enrollando. 5 euros. Pues ya está. Y ahora. Quedan dos cosas. Bueno. Estos son unas pilas. Porque os acordáis. Yo no sé si os vais a acordar o no. Pero yo os lo digo. Que me compré. De Yua de Prince. Un espejito. Para el viaje. Para el viaje que nunca. Se pudo hacer. Pues traía pilas. Y yo. Con el espejito en el bolso. Un espejito así en redondo. Con el espejito en el bolso. Para ver si compro las pilas. Para ver. Porque son de estas redondas. Yo estas no las entiendo. Las otras sí. Las gordas. Las menos gordas. Como todo el mundo. ¿No? Porque son a no sé qué. Yo no. Las chiquitillas. Las medianas. Las gordas. Eso es para mí. Pero estas. Que son. De botón. Creo que le llaman. Yo estas no las entiendo. Total. Que. Lo que estoy liando. Para decirte. Para decirte. Que me he comprado. Tres pilas por un euro. Y se las voy a poner ya. A. Al espejito de lluvia de prince. Ya lo enseñaré. Cuando se las ponga. Y ahora. Os voy a enseñar una cosa. Que tampoco la vais a ver. Porque la he pasado. Ya ni más nada. Por la bolsa. La voy a poner ahí. Ay. Cuando yo llame a la Carmen. Y le diga. Si adornó los pinos. No lo voy a grabar. Porque no hay plan. Pero ya verás. Bueno. Pues lo último. Que también lo iba a hacer yo. Pero lo vi. Me enamoré de él. Había de dos clases. Pero yo vi este. Y dije. Ay. Que cosa más bonita. Dios mío. Precioso. Y el precio. Tampoco es caro. Trae sus pilas. Trae sus pilas. Pilas no trae. Trae sus luces. Que hay que ponerle las pilas. Mira. Qué gracioso. Es que es monísimo. ¿Eh? Ya vené dónde lo pongo. Cinco euros. Ya os digo. Que a mí me costó más barato. Porque era el último día. Del 20%. Pero por cinco euros. Tampoco lo veo caro. ¿Eh? El pinito. Es muy mono. Me tenía que haber traído dos. ¿Veis? Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno. Ya está. No. Ya está. Ya está. Me traje uno y uno. ¿Qué os parece? Pues esto han sido mis compras. Así con mi pinito. Os voy a despedir. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. ¿Verdad? Mis primeras compras de Navidad. ¿Qué vendrán más compras? Pues seguramente. Lo que pasa. Es que sabéis que me tengo que arreglar la boca. Y esto de la boca es un dinero. Yo no os voy a decir cuánto. Esperarse que me voy a poner esto aquí. Ahí lo pongo. No sé si por detrás estoy bien peinado o no. Que eso. Que lo que me va a costar no lo voy a decir. Pero es un dinero. La boca es muy cara. Y claro. Vienen los reyes. Mis niñas tienen que tener regalos. Mis niñas son más viejas ya que la Tana. Pero son mis niñas. Así que no quiero gastar mucho dinero. Porque ya en la boca va bien la cosa. Pero sé que algo va a caer más. ¿Para qué os voy a mentir? Ustedes lo sabéis también. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Ya me lo diréis en los comentarios. He estado leyendo los comentarios del vídeo anterior. He estado contestando un ratillo. De lo que os alegráis. De que tenga ya esto aquí para mí. Con una me he reído mucho. Pero no voy a comentarlo. Porque no me acuerdo muy bien, muy bien lo que era. No me acuerdo. Tengo que hacer un vídeo comentándonos. Respondiendo a algunos comentarios. Que es que algunas estáis sembradas. De verdad. Yo se lo he puesto a ella. Que me he reído mucho con el comentario. Que me voy. Que me enrollo. Que eso. Que son las primeras compras. De aquí a que ponga largo. Que será por Semana Santa. Ustedes sabéis. Que yo. Cada vez que hay que hacer algo de temporada. Me pongo mala. También. Ah. Eso también me ha contestado una. Que le pasa lo mismo que a mí. Una. Una de ustedes. Bueno. Pues. Os mando. Las gracias. Pero vamos. Así de grande. De. De los comentarios que me ponéis. De los ánimos que me dais. Y. Ya está. Ya no digo más nada. Que después me regañáis. Pues. No tienes que dar las gracias. Es que yo digo lo mismo. No tienes que dar las gracias. Porque yo esto lo hago. Porque me da la gana. Vamos a ver. Que sí. Que para mí. Es como si fuera mi trabajo. Ya os lo he dicho varias veces. Que no es un trabajo. Como. Hombre. No es un trabajo. Vamos a ver. Bueno. Pues ya. No. No me enroga. Enrollo más. Que ya me habré enrollado. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno. Y deciros. Que bueno. Que si os gusta algo. Que vayáis a Teddy. Que queréis que os diga. Mi marido. Creo que ha llegado ya. Que yo voy a seguir. Tengo que ordenar esto un poquito. Porque esto cada vez está peor. Ya estoy haciendo las manualidades. Mi marido. Me tiene que ir todavía. Que colgar el espejo. Bueno. Ya os lo iré enseñando. A poquito a poco. Que también me lo habéis puesto. Que enseñe como lo decoro. Pero ahora mismo. Tengo todas las cosas de navidad. Y no está para enseñarlo. Venga. Muchísimas gracias a todos. Y os espero en el próximo vídeo. ¿Vale? Venga. Besito. Chao.